simulacra 2 esta vez maya me parece que fue una creadora de contenido como lo somos nosotros hoy en día pero específicamente en un estilo instagram quimera y este tipo de cosas solo vamos a intentar hacer unas cuantas cosillas para ver si podemos descubrir que es lo que ha sucedido quería comprobar unas weas what the fuck creo que tengo en dos downloads creo que tiene algo que ver con algo que me pasó morulo a la cámara activar cámara que le pasa a este hombre que esta haciendo ah too close too close no se da de cuenta que activo la cámara no se ay what the fuck la alarma puedo decir algo ah necesitas ayuda con tu cámara yo sé en cállate y regresa al trabajo vale 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 me pondré a trabajar no puedo conseguir no puedo conseguir aún nada no que las pistas que tengo a ver tengo muchas weas como veis que estoy investigando ficha de lo de maya ee los detalles de que es podría ser esto dentro eso no yes vale la auto preparación de maya un vídeo de maya diciendo que ella está ajustando una webcam para grabar un incidente o what a ver joder pero que cosa pero que cosas pero que cosas esa es que we no 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 o no la Si nos rompemos y no lo hago de la vida Por favor, vean la imagen de Kim Verás todo lo que necesitas ver Si lo que decía en ese vídeo es cierto Entonces los amigos de Maya Porque todos deben referirse a eso Se reunieron ahí Y hay un vídeo que tiene grabado todo eso Si pudiéramos conseguir eso Tal vez tendríamos una pista de más detalles De qué es lo que sucedió ¿Qué es lo que quieres? ¿Otra guía? ¿Viste el vídeo de la webcam? Sabía que tú eras la hacker correcta para el trabajo Mirar a través de su teléfono se siente mal Aún así, la verdad Bueno, que den... Ah, come on Ella grabó esto solo horas antes de que ella muriese Parece como que ella predijo su propia muerte Ella estaba planeando reunir a todos sus amigos Y qué es lo que ella estaba intentando Es lo que estaba intentando hacia el final Sus amigos deben haber estado en la escena Ya, es de lo que estoy segura Posible De ninguna... No hay manera de decir si sus huellas en la escena son viejas o nuevas Este montaje de la webcam Es nuestra mejor guía ya Podría revelar de lo que ella estaba hablando Pero si está en su laptop Maldita sea No puedo arriesgarme a... A entrar en una habitación de pruebas de nuevo Los críos no vinculan todo a las nubes estos días Mira a través de su teléfono Esto debe de ser otra manera para acceder a su laptop Oh, yes Lo de ser la vida de influencer es realmente algo Por cierto, voy a hacerlo ya Porque si no va a estar todo el rato lo de notificación Oh, así que has estado perdiendo más sobre nuestra víctima Yes Ahm... Sí, he leído de la ficha del caso ya Y eso Dije más Como dije Ya Para entender el crimen Tenemos que realmente conocer a nuestra víctima Vayamos a cada último detalle Ayer Tenía stalkers Last Truth Desapareció de los medios sociales de golpe Ahm... Tenía acosadores Acoso, eh Quizá uno puede ser demasiado obsesivo Mira, sé que te estoy presionando aquí Yes, you do Pero incluso aparentemente Dazos de información aparentemente insignificantes Podrían decirnos algo sobre este caso Solo sigue buscando Veremos Veremos que estoy en lo cierto Ok, si tú lo dices Pues entonces así sea Alguna personita me pidió de buscar con referente Teddy Y demás Pero no me acuerdo Además no es como que hubiera casos Literalmente Porque no hubo al final como un crimen O un registro o algo Entonces dudo de que lo haya Al final de cuentas Ok, voy a intentar revisar Porque sé a lo que se refiere Y sé cómo hacerlo Pero... A ver Hay weas de chat Que no revisamos incluso Vamos a ir viendo las weas de chat En primer lugar Que no lo estuvimos viendo Y luego iremos a ese punto Pero lo importante de simulacra Es que tenemos que investigar Todo el material que tengamos Del teléfono De simulacra Entonces mientras hagamos eso Better Porque para lámpara Ya está haciendo de nuevo la mierda Don't do it Mientras tengamos más información Mejor para nosotros Jason ¿Dónde es Jason? Hey Maya Jason aquí No estoy seguro si me recuerdas Pero hicimos ese... 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 Montofont... Blah Se estudió de montofontaje Del spa Holy Holistic juntos Solo dejando que hay una frase Para decir Hola Oh, hola Así que... ¿Cómo va? Parece como que te estás elevando rankings En quimera, ¿ah? Siempre sabía que lo tenías Tú eras como una de esas pocas personas Con ese... Que genuinamente creía en su trabajo Estoy bien Y gracias Vale Eh... Eh... Te como molesté O algo Sé que no soy un gran nombre En la escena del fitness O algo Pero solo estoy intentando Eh... Hacía Network para cambiar ¿Sabes? Y pensaba que eras una de las amigables Oh, Dios mío Lo siento Jason Solo he estado teniendo Muchos mensajes extraños De gente ahora ¿Estraños? Extraños Eh... Eh... Extraños O sea Estas personas piensan Que solo porque me siguen Eh... Son como mis mejores amigos O algo Sí, lo entiendo ¿Sabes? Una vez tuve esta chica Que seguía Molestándome Y ella estaba Eh... Molestando con mis spots Con estas Cosas adorables asquerosas Enviando cosas a mi casa Ni idea de como ella Consiguió mi dirección Cuando le dije que parara Ella me envió Una larga carta En tinta roja Excepto que me di de cuenta De que no era tinta para nada ¿Sangre? ¿We what? Bueno, al menos los policías Tuvieron su ADN En la ficha ahora Oh, Dios mío ¿Cómo permaneces tan bien Con cosas como esto? Tengo solo que tomarlo Como bien Es parte del trabajo ¿Cierto? Podemos intercambiar Más historias Con un café Con el tiempo No estoy segura Si quiera confiar En esto Todo esto realmente Seguro que esto No cambiará de idea What the fuck is that? Dice borrado ¿Debería preocuparme? Realmente no quería Ver tu Eso Oh, you fucking Piece of shit Asqueroso No Si estás buscando Hacerlo con alguien No soy esa clase De chica What the fuck? Tend to be your thirst trap All that tight yoga gear You keep showing off In front of thousands of people Well At least I'm straightforward About it How can you say no To a package of that size ¿Eh? Eres asqueroso, tío Así de claro Tú quieres decir Ropas de De ejercicio literal También Vete al infierno Bloqueas este contacto You did right Ella Ella hizo lo correcto ¿Para qué vamos a mentir? Ella hizo putamente lo correcto No me jodan Hizo lo correcto ¿Quién va? Es asqueroso En serio Y incluso a veces me pasa Que haya personas Como en plan Que se piensan Solo porque haya subido De vez en cuando Weas yao Y ese tipo de cosas Que tengo que ser Una fuiyoshi De estas a niveles asquerosos O que me tiene que ir El sexo A lo hardcore Y es como Dude Are you fucking serious? Soy una persona Normal y corriente Que no mira Ese tema Incluso siempre digo Que valoro más El tema de la historia Que putas mierdas Más 18 Que también puede ser Algo estupendo Y demás No voy a decir Que no Se puede plantear De buenas maneras Pero God fucking damn it That's disgusting Honestly Hey Harry No seré capaz De llegar a nuestra sesión Este lunes Accidentalmente Tengo otras cosas Atesorados Un amigo Necesita verme Y es urgente Así que necesito Reagenciar la agenda Tengo alguien Que necesita Que te necesita Urgentemente Este lunes También Super importante ¿Quién es? Yo Gracias Lo siento Mi amigo tuvo mi teléfono Y él tecleó eso Él es tan raro No sé por qué Él hizo eso No hay necesidad De reagenciarlo Trabajaremos más duro En la próxima sesión ¿Vale? Si eso funciona Trabajaremos más duro En tus fases también Ouch Es lo que mi amigo Hubiera Es lo que mi amigo Habría dicho Si él siguiera teniendo Mi teléfono Le diré Vale Pararé de hablar Ahora Yo fucking damn it Otra voy a ¿Es esta Maya Crane? ¿Sí? ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? No sé si eres otro Estupido Dumb Slut ¿Quién de la mierda crees que eres? Dando a otras personas Fitness Advice Cuando estás discutiendo Landwheel ¿Tienes? Just shut up O voy a venir a tu casa Cortar tu lengua Y hacer que Chocarlo Llegamente Y doloroso What the fuck Is going on With you people En serio Me estoy quedando Asqueada De que haya personas Así en este mundo ¿Por qué no puede Dar consejos De fitness Y ese tipo De cosas La chica Solo está intentando Motivar a gente Técnicamente Porque lo he visto He estado revisando Y al parecer Se supone Que ella Estaba en mala salud Y luego Se puso Mejor de constitución Wey ¿Qué tiene de malo Dar positividad A la gente E intentar dar consejos No tiene nada de malo Si no te gusta Don't look Y no te molestes Ya está No hay necesidad De amenazar De esa manera Tan horrible A la gente Eso es Repulsivo For fuck's sake Y sé que Estos son cosas Que pueden pasar En la vida real A una persona Que podría ser Como yo Si llego a subir Más De nivel De youtube Y ese tipo De cosas Pero es como Oh Dios santo Buenos días Gracias Maya Espero que tengas Una genial semana Por delante Hola y gracias Lo siento si estoy siendo Cruel Pero no parece Que tenga tu número Guardado en mi teléfono ¿Quién es? Oh Acabo de teclear Tu número aleatoriamente ¿Qué? Espera ¿Cómo sabes mi nombre? Mira tímidamente al suelo Oh no Tiene estilo rol Vale Mentí Soy un gran fan Y tú eres una inspiración Para mí He visto cada cosa Que has posteado Cada post Así que Hola ¿De dónde conseguiste Mi número? Pregunta alrededor De cualquier lado Estoy terminando Esta conversación Ahora Red ¿Fue Red Vale? Le pagué por una de sus clases Porque sabía que él te conoce Ajusta el collar Y se sonroja nerviosamente Oh no Es de esos Solo se siente como Realmente te conozco Tú eres tan hermosa Creo que somos almas gemelas Oh Dea Vale Mira Estoy halagada Pero no estoy interesada Oh Vale Si realmente te sientes De esa manera Se va silenciosamente ¿Puedes por favor Parar con los macabros Asteriscos? Se pausa No Endereza su espalda Y habla en voz alta No Soy Yo soy uno de los mejores chicos Que alguna vez conocerás Sé como tratarte Bien como la princesa que eres Ningún otro hombre Hará algo por ti Como yo lo haría Agarra tu mano Y la coloca en su pecho Solo acepta Mi salvaje corazón Palpitando Mi amor Ay Dios santo Esto es una locura No sabes nada sobre mí Me despido ahora Ah Tú eres como todas aquellas Otras putas Paradeándose Por hombres sedientos En quimera No vengas corriendo hacia mí Una vez que todas aquellas Te usen Y te aparten a un lado Solo muere puta Vale Bye What the fuck Ay Dios En serio Gente Que hueá les pasa Esta gente Está muy mal de la cabeza En serio Crissy ¿Quién se está? Hola Maya This is Chrissy Here Remember me We met at the Jairo networking night Just getting in touch Because I'm such a fan I would love to collaborate One day Or just be like You know Friends Ay Dios Tiene la risita Como Que Ay Dios santo Hey Chrissy Lo siento que Si lo desletré Mal Wow Eso fue Menuda noche Realmente no recuerdo Hablar contigo Pero siempre Estoy dispuesta Para colaborar Con una creadora ¿Cuál es tu cuenta De quimera De nuevo? De hecho Realmente no posteo Nada en mi cuenta Oh Acabas de iniciar Eso está bien Solo tienes que iniciar Con un post Y seguir en adelante De hecho Contacto contigo Porque No respondiste A mi email Sería realmente duro Que tú no puedes Incluso responder A tus fans Oh Lo siento What the hell Sorry No lo corto No lo corto Yo seguí Todos tus consejos Y tus malditos Y todo Y tú no puedes Poder hablar Conmigo Tú debes Vete a matar Ese Estupido Estupido What the fuck Seriously Voy a bloquearte Ahora Porque tú no eres Buena para mi salud Mental Que demonios Yo creo que ya estaba De mal de salud mental De antes Esa mujer En serio Oh dios santo Vale El grupo ya lo habíamos visto Are you fucking kidding me Really Are you fucking kidding me Que coño le pasa A esta gente Está fatal De la cabeza En serio Dios Que yo trato de responder a comentarios Y hago muchas weas A veces me molesta Que no puedo estar prácticamente en discord Porque hay mucha wea que estoy haciendo Muchos proyectos a los que me tengo que dedicar Etcétera Y a veces me fastidia Realmente me fastidia Porque me gustaría pasar mucho más tiempo con los fans Y ese tipo de cosas Ver que estoy ahí Y ese tipo de weas Trato incluso de hacer lo posible Respondiendo los comentarios A veces es imposible Complacer a todo el mundo Es casi imposible Y si puedo hacer algo Está bien Está fantástico But No hay que tomarlo tan en serio Solo por algo así No quiere decir que Wow Seas una perra O algo parecido Ok Al parecer no hay más por aquí Vamos a iniciar con cada uno de los chats Al menos comprobar de cada uno de ellos Mina Lo siento por responderte tan tarde Así que Pensé sobre ello Y estoy dentro Serás mi primera clienta Primera cosa Me estoy asignando a ti Por un increíble grupo De busqueo de servicio Vas a ser una estrella Oh my god Estoy tan emocionada Muchas gracias por ser oficialmente mi manager Me siento como el real Ahora Voy a seguir todos tus consejos Vas a ser como Mi sensei Ok 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 Nos vemos la próxima semana That's cute Eso fue adorable Maya Como podría Como podría ser un problema técnico Pero una canción Actualicé Acabo de ser Acabo de ser removida La eliminé ¿Qué? ¿Por qué? Hasta que tú consigas Un entendimiento De manejarte con tu marca Todo va a través de mí primero ¿Vale? Esto no es justo A ti no te A ti no te gusta A ti no te pertenece Nada a mío ¿Vale? Mina Lo hice por tu propio bien Tú me estás dando mucha ansiedad Ahora mismo Para de intentar controlarme No soy tu marioneta Me escribió mal al inicio Vale Solo relájate Y Ver Lo veré ahora mismo pronto Va a ser pagado No No creo esto Te odio Eres horrible No puedo esperar hasta Que un verdadero manager Y Entonces No tengo que estar siguiendo Tus estúpidas instrucciones No es como que estoy haciendo Algo No es como que estés haciendo Algo genial Por ti misma Ahora mismo También Oh damn Te odio Eres horrible Mina Llamó Mina Está con mal comportamiento Maya Despresando su odio Por Maya Ok Eso parece una pista Maya Lo siento Eso fue realmente cruel No debería haber dicho eso Solo Me vuelvo realmente emocional Porque Como totalmente me importa Sobre lo que piensas Por favor no me odies Ok Eso es genial Es genial Honestamente Porque Mia Parece que es referente Contenido de música En general Una creadora de música Hay talentos fantásticos Que sigo con referente a música Y este tipo de güeyas Incluso de covers Y demás They are just amazing people Hacen un trabajo impresionante Y me inspira muchísimo Eso es fantástico Te dije que estaba en lo cierto Sobre la marca Ok Vamos Maya ¿Puedes intentar hablar con Aria y Rex Para salir de mi espalda Y dejarme hacer mi propia cosa? Como Solo dejarme respirar Me siento que Están tan Condescending Todo el tiempo Es como Es como Es realmente cansado De lidiar con Como se puede entender Lo típico de un artista Que a veces no le dejan hacer Su cosa Lo que quiere Suspiro Mina Realmente necesitas aprender Cómo permanecer por ti misma No puedo pelear Por tus batallas Por ti Lo sé Y de cualquier manera Tienen intención de bien No queremos que hagas Que cometas Los mismos errores Que hicimos Será mejor que Escuches de nuestra parte Que otros Cierto Supongo Tengo como que ser más Asertiva Lo intentaré Ese es el espíritu Oh por cierto Tu último post No estoy loca Sobre esa imagen Creo que tú puedes Cambiarla a algo Un poco más Edgy Como tú Tú mirando lejos De la cámara Y mirando algo Vale Espera Como ser más Sombría ¿Qué pasa a la gente Y este tipo de cosas Como En simulacra En el primero de todos La actuación No era tan mala Pero hay momentos En los que siento Que es malísimo No sé por qué Tal vez soy yo Pero está bien Tú estuviste aquí Conmigo en espíritu Maya Así que traté algo Nuevo en quimera Dadme saber Si está bien Maya ¿Todo va bien? ¿Estás como haciendo Una roca sobre mí Ahora mismo? Vale Lo siento que Lo siento mucho Sabes que No creí intención De eso Espero que estés bien ¿Todo va bien? So, parece que Mina es alguien que se preocupa bastante por todo el asunto de su música Y parece que tuvieron ciertos temas en octubre Es cuando ocurrió todo el asunto, por lo que veo Reds es un imbécil Al menos me ha parecido que es un puto imbécil ya del inicio Pero tenemos que ver todas las weas e investigar La investigación es muy importante Después de esto intentaré entrar a la nube y a ver qué tenemos Reds, solo comprobaba, ¿crees que puedes meternos en la cosa de Jabbar? Vamos Asqueroso, señor Casanova Realmente dudo que las chicas estén cayendo a tus pies Es cuando te ves más mayor que mi papá, ¿vale? Y confía en mí que el extraño coche que tienes no está ayudando ¡Lol! Ay, madre mía Oh, lo siento Vale, ¿recuerdas mi idea? Realmente creo que va a resolver todo eso para ti Confía en mí en esto Solo dame una llamada, ¿vale? Más tarde Sí, sí, vale Será mejor que sea bueno Tío, no puedo creer que me uní a algún grupo de chicas Ah, no seas así Solo estoy haciendo esto por ti, ¿vale? Y gracias por permanecer conmigo con tal alocado grupo Eso es para lo que están las amigas Sí, bueno Mi último tan llamado amigo casi hizo que me encerraran de por vida Ese bastardo What the hell? Nunca te haremos eso, Reds Pinky Promise Sabes que cuidaré de ti Ah Yeah, fine I'll admit it It's pretty sweet to have a team that's got my back, alright Don't get too excited I'm alone alpha wolf I can handle flying solo just fine Yeah But I guess What I'm trying to say is It's You know Nice Not everyone's out to screw you over Vamos, que se hace el duro, ¿eh? En cualquier momento, amiga Ah Así que Metiste tus narices en este asunto Creo que tú, en general, estás solo elevando toda clase de interferencia O sabes si podría ser Aliens Adiós You think it's just interference on my speakers? Are those like radio waves? Okay, that kind of makes sense It's just kind of scary to hear voices from nowhere Oh And no It's definitely not my meditation chance I guess I'll try cutting out my sleep music then Esto empezó a suceder en octubre Justamente cuando empezó a ocurrir incluso la desaparición ¿También seguiste el trato de ese cliente ya? Oh, cierto, lo siento Muchas cosas alocadas han estado sucediendo Ey Ponte tu cabeza en el juego, ¿vale? Esto no es algún Pacto de amistad todo feliz Que estamos encargándonos de un negocio aquí Punto tomado Puedes parar de molestarme ahora Tío, no me des eso ¿Estás intentando matar el grupo? Oh, Dios mío ¿Sigues molesto por Por aquello que hice por Patrick? Desde que tú trajiste este tema Sí, no puedes hacer mi vídeo Mi vídeo promocional Pero totalmente saltaste Hacia la mierda de ese perdedor Te dije que Te dije que Solo de alguna manera se sucedió Ya me disculpé Tú es lo mejor que recuerdes Que no necesito nada de ti, ¿vale? Puedo dejarte mañana Y estarás todo bien Wow, adelante entonces Segundo que consiga algo mejor Apuesta a tu trasero Que lo haré What the hell Reds reventa su frustración Hacia trabajar con Maya Y dice que ya no tiene problemas Moviéndose en adelante del grupo What the fuck, Greg Tío, tú tienes Tú tienes alguna retirada De tonto el culo Solo ¿Cuál es lo que te pregunto? Vale ¿Y qué fue lo que dijo al final? Y esto técnicamente todo fue sucediendo en octubre Justo cuando estaba sucediendo toda la mierda Vale, nos queda Aria Nos queda Aria y vamos a comprobarlo en la nube Oh, Dios mío Una hamburguesa no vegana Y todos están perdiendo la cabeza Estaba hambrienta No había nada más que comer ¿Se supone que debo morirme de hambre? ¡Qué demonios! Sí, eso es un punto Aunque va a haber muchas weas Que puedes tener en cuenta Y puedes disfrutar con tus seguidores Hay algunos que es mejor Solo pasar de la puta mierda O incluso reírte de la situación Por así decirlo No molestarte No merece la pena Eso es solo lo que quieren Tienes razón, tienes razón Es solo tan molesto Tan molesto O no, ¿es realmente tan malo? Sí, es una completa mierda Tú no creerías que este chico de marketing Me dijo el otro día Nuestra audiencia no puede relacionarse A alguien tan mayor como tú ¿Tengo 26 años? ¿Qué coño? Quizá deberías solo hablar con tus padres Estoy segura de que te ayudarán Si lo supieran Ja, debes estar bromeando Creo que formalmente Dejaron de pertenecerme a mí a este punto Si pueden estar molestos Por firmar los papeles Ey, si Si ayuda Ya sepas que creo en ti, ¿cierto? Tú has sido una luchadora, Aria Desearía que fuera la mitad de valiente que tú Ja, seguro Valiente Pero gracias Únete a mí para un galón de vino Y una 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 Mala danza Seguro, mejor amiga Y tú puedes decirme todo Sobre tu extraña cita de Spark Taylor No era así Wait, what? Él suena como un macabro Sí, él siguió intentando Conseguir que fuéramos a algún tejado En alguna parte Hostia, no me jodas Pero tengo algo importante que discutir también Podría mezclar nuestros problemas para bien Para arreglar nuestros problemas para bien No me jodas No me jodas O sea que Taylor al final fue asimilado por simulacra igualmente ¿En serio? ¿Fucking really? Cambia el puto destino No me jodas Bueno, a ver Tampoco sé En definitiva Cuál sería el final verdadero de esta mierda Y de todas maneras Incluso simulacra decía que solamente estás retrasando lo inevitable So Tal vez de cualquier manera Si Taylor seguía con eso O algo Acabaría siendo asimilado I don't fucking know Y uff Menos mal que Maya lo evitó Maya sobrevivió a simulacra Oh my god Al menos la versión que conocíamos Maya necesitamos hablar Pensaba que nos pusimos de acuerdo De que iba a hacer De que iba a hacer Un post de retirada hacia el yoga primero Oh lo siento El momento solo se sintió bien Así que fui con ello Oh my god Maya ¿Por qué sigues Rebajándome de esta manera? Incluso con el grupo Es como que nada de lo que digo importa más A veces desearía que tú solo Te salías fuera de la existencia ¿De dónde está viniendo todo esto? Olvídalo ¿Qué estaba pensando trabajando con alguien Que piensa que puede alimentarse de energía de cristal? Eso fue realmente un golpe bajo ¿Qué coño te pasa tía? Otra más Todos son imbéciles ¿Sabes lo que es bajo? Tú Maldita mierda autocentrista Tu grupo es tu manera De intentar controlar a la gente Y pretender que eres alguna clase de mesías O algo ¿Yo? Si alguien es egoísta Y manipulador Eres tú Has sido Has sido de esa manera Desde la universidad ¿Tú crees que no sé Lo que Lo que dices sobre mí Detrás de mi espalda? Como cuando tú le dijiste a Lee Que Que tenía herpes Porque tú no podías resistir Que él me pidiera a mí salir En vez de a ti Oh my goodness Oh my god Déjalo ir ya Tanto amor y luz Cuando tú estás manteniendo rencores Desde hace eones Solo voy a dejar que te calmes ¿Vale? Haz lo que Lo que Demonios quieras Estoy mejor manteniendo esto Puramente profesional Oh Oh my god Hey Maya ¿Estás bien? No he escuchado de ti en un momento No me has dejado Ahora que eres todos famosos ¿Verdad? Ok pero en serio He estado un poco preocupada De ti Solo quiero que te dejes Que me puedes dar un abrazo Si necesitas un chat ¿Verdad? Esta gente me está empezando A dar mucho asco Esta gente me está empezando A dar mucho asco En varios sentidos Ey sí Estoy bien Creo Quizá Podamos tener otra noche De chicas pronto Necesito salir de mi casa Las cosas han estado Siendo realmente extrañas Seguro Házmelo saber ¿Vale? Esto fue el 11 de octubre Así que realmente Las cosas Empezaron a ponerse Raras A partir de ahí Ok Vamos a intentar Ver lo del tema De la nube Cualquier cosa nos vale Aquí está Mayacrane Arroba Tmail Punto Web Vale Así que voy a intentar Entrar A la web De la laptop Ah Olvidar la contraseña Necesitas responder A estas preguntas De seguridad Para verificar Que eres realmente tú Ok Vale ¿Cuál es El mayor Regalo Que Repetir Oh Damn I don't fucking know How am I supposed to know that Ok 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 Vamos a no alarmarnos ¿Vale? Tal vez haya algo En su wea de quimera O O algo I don't know Oh fucking Demer This is bad This is terrible You know what Voy a intentar hablar Con los tres Entonces A ver si puedo sacar algo A ver Vamos a ver Necesitamos hablar A solas Vamos a ello Primer lugar Ya te he contado Ya te he contado Todo lo que sé Quizá te gustaría Compartir Más información Discretamente Parece que Como que Todo está Que está a cargo Del grupo If you don't mind To tell you Alguien tiene que Tener la guía Pero no estoy segura De cómo pueda ayudar Solo Hablar O Estás Estás Pescando una historia Solo hablando Solo una charla Sobre Solo hablando Voy a dejarlo como Solo hablando Just talking Vosotros los reporteros Sois buenos Retorciendo las palabras Aún así Ah God damn it Podemos por favor Solo terminar Con esto Para que pueda regresar A mi vida Vale Vale Cálmese No hay Vale Vale No voy a No voy a eso Profesional Naoki Tienes que resolver Este caso I fucking know Vale a ver Eh Eh Algo que pueda hacer Para hacer esto Más fácil Quizá Aparte de dejarme sola Tú puedes empezar Llegando al punto Todo se está desmoronando Y tengo que pretender Que todo está bien El trabajo ha sido Lo suficientemente Estresante Tal y como es Tú Chica Entonces ¿Por qué no te tomas Un descanso? No es como que Ay God De alguna Eh Es duro Falsear algo De esa manera Que se está desmoronando Por favor Y se me ilumina Mi entera carrera De Por la apariencia De ello Mi cuenta de quimera Está bajando Y no estoy segura De por qué Tan devastador Como Tan devastada Como estoy ahora mismo Sigo teniendo que Que encargarme De ese De la perfecta Respuesta de Para mis seguidores De otra manera Mi actuación Eh Que era mayor My God Fucking damn it Así que es todo falso Todo lo que se siente Bastante demandante Eh Esa es como tu mayor preocupación Ahora mismo Honestamente Es como los negocios Funcionan Tengo que hacerlo Oh my God Tus seguidores Pueden hacer Pueden hacer Pueden hacer O romperte En un instante Tú tienes que mantenerlos felices Todo el tiempo Y eso quiere decir Hacer sacrificios Wait That's not fucking true Eso no es verdad Tienes que hacer Lo que puñeteramente Disfrutas hacer Porque para algo Estás haciendo esto Of course Que puedes hacer un negocio Puede volverse tu puto trabajo Pero no tienes que ser Una puta mierda Tienes que disfrutar De lo que estás haciendo Con tu puta existencia Si no te hace feliz Retírate Es que te lo estoy diciendo En serio Joder ¿Cuál lejos llegarías Para complacerles? Si me respondes a esto Honestamente Cualquier cosa que tome Uuuu Es una carrera sin fin Para permanecer relevante El trabajo no se siente Como trabajo Cuando tú amas tu trabajo Así que La presión es merecedora Estuviste Trabajando para Maya la noche Que murió Sí Esto creo que es mejor Que es mejor Tenía tiempo y todo Estaba grabando un vídeo Un tutorial de maquillaje Quizá La institución de trabajo Es el verdadero asesino Aquí Mmm Oh I need to do something Tengo que conseguir Esa wea Tengo que conseguir Entrar En la Mierda De la computadora Si logro Si logro entrar Si logro entrar Entonces Básicamente Puede que Que pueda hacer algo Ahí está nuestra respuesta Tengo que Tengo que intentar Conseguirlo ¿Cuál es el mayor regalo Que tienes O Don Eh Este ¿Qué tal La yoga Quizá? No God Fucking Damn it Tal Friends Ah God Fucking Damn it Esto va A ver Piensa now No seas estúpida Piensa Después de todo Lo que has pasado No puedes rendirte ahora A ver Piensa 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 Ok Bastante fuerza Y demás Pero creo que Tengo una Idea Ok Estuve revisando Ciertas weas No me gusta Honestamente La respuesta Fans Bueno al mismo tiempo Es como Yeah It works Al mismo tiempo Es como Feliz Y al mismo tiempo Estoy como Ah Bueno a ver ¿Cuál es tu canción Favorita? Está aquí Actually Multicolored Lies Que aparte Hasta hizo Un pause En Jabbar Y demás Multicolor Red Lies Go Bien Bien ¿Cuál es la frase Con la que te relacionas Más? Esto creo que es un poquito Obvio Y da Ya que técnicamente Lo hemos estado viendo En su grupo en sí New Be Perdón Beginnings Lo tenemos Lo puto Tenemos Bien 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 Something Nothing Veo varios Vídeos Veo como en plan Medios Pero Están como Signed No puedo acceder No puedo acceder a ellos Aún ¿Really? Ay no jodas Ay no jodas Pero si ya he hecho esto Encuentro una manera Para vincular el vídeo Almacenado en la laptop No mal Hacía su teléfono And what the hell did I do? What the hell did I do then? What? Oh 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 Vi algo Vi algo Pero Sigue sencillamente ahí No God fucking damn it En serio Tendré que hablar Con los pringados De turno Entonces God damn it Quería conseguir la pista La restricción de trabajo I'm gonna say Si Maya era tal Perfeccionista Ella siempre estaba Sobre Sobre Haciendolo Sobre Esforzándose Con su estilo de vida Quien sabe que clase de suplementos Estaba Quizá ella dejó Se dejó caer muerta Eh Me ha parecido demasiado saludable Para eso ¿Cómo sabes Dónde murió? How do you know that? Solo estoy poniendo Las piezas juntas ¿Vale? No es ese tu trabajo Has terminado Porque yo sí Me gustaría regresar A mi Oh 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 Contradición De De Aria Porque ¿Cómo lo sabía? Estos la vieron Estos la vieron Morir Estos la vieron Morir Te dejaré en ello Entonces Por ahora Por ahora Me alegro de ser de ayuda Has sido de muchísima ayuda Más de lo que tú misma te crees Acabo de flipar en mil colores De hecho A ver A ver Ahora Ahora que Me has puesto Ahora no es fácil Esta vida No es para todos Así que Antes de que pienses Que En hacer mi trabajo Déjame Darte algo de sabiduría No te compras a ti mismo Conmigo Alguna vez Tú no estás a mi nivel Nunca lo estarás La tipa La tipa Se cree la más chula De su barrio Voy a ir con Reds Voy a ir con Reds En el siguiente lugar Ok Tengo Más preguntas Señor Reds ¿Eso es por lo que Usas el número de Maya? Casi me mataste ahí ¿Lo entendiste? ¿Really? Eso fue de Pobre gusto Honestly Bueno No puedes Complacer a todos Ajá Hazlo rápido Porque tengo negocios De los que encargarme Así que Suelta aquellas preguntas Ok Maya ¿Maya era tu compañera De negocios Entonces? Sí Con las otras dos Ajá Solo Cuatro adultos independientes Buscando escalar Sus portafolios Al siguiente nivel Tienes que repensar Mi flujo de trabajo Ahora con Con que Maya Se ha ido Averiguar un nuevo plan De carrera Los problemas Siguen apilándose Sobre mí Eh ¿Qué problemas? ¿Qué problemas? Porque de lo que Haces sabemos Déjame Decírtelo Menos seguidores Grandes problemas Estuviste Esto Estuviste Editando mis vídeos Tienes que Tengo que darle a mi gente Lo que quieren Yo Ay Dios santo Tú debes de ser Un hombre Ocupado Pues Y aún así Aquí estoy En tus asuntos Así que mi teoría Maya Fue con alguna mierda De viaje De autocuidado Cualquier cosa Que hiciese Destozo su rostro Y ella Pues ¿Qué se hace eso? ¿Cómo sabe sobre las heridas En su rostro? ¿Cómo sabe sobre las heridas? Ah ¿Su posición salvaje? Mis teorías Tienden Acidentalmente Apuntar a ser correctas Soy un visionario Ajá Sé que estás jugando A ser una detective Pero déjame solo decir Maya estando muerta Significa que el negocio Es malo para todos Especialmente para mí Of course Res parece tener una idea De las heridas faciales De Maya Ah ¿Estás intentando probar Que no eres sospechoso? Solo dejando caer Hechos bien Hmm Tu tipo Les encanta Dar la vuelta A las historias Vale El tiempo se acabó Necesitas algo más Podría haber hecho 7800 dólares En estos cuantos minutos Hablando contigo Wow Estaremos en contacto Rex Just saying Vale Pero doylo rápido ¿Vale? Esta gente sabe algo Esta gente Sabe algo Esta gente Sabe algo Me encanta Como todos Después de que les hablo Es como en plan Ah Ah Ay No se cuenta Quejarse a las redes sociales Como I got Fucking goodness I mean god A ver De hecho Vamos a ver el post No hago excusas Hago dinero Que puto asco De hombre En serio Me da asco Su vida Bueno bien Ahora toca Mina De la que estábamos De la que estábamos viendo Antes Ahora veamos Si nos da Information Interesante Tengo Más preguntas Para ti Lady ¿Es esto una entrevista? Solo intentando averiguar Lo que sucedió Ya Fue como un accidente extraño ¿Cierto? No puedo evitar pensar Cómo podría haberla ayudado De algún modo Es tan triste Que ella muriera sola No hubo nada No había nada Que pudieras haber hecho Era una amiga cercana Era una amiga cercana Vamos a ello Ella era mi manager Pero Éramos amigas también Ella creía en mi Desde el inicio ¿Sabes? Estaba luchando Para hacer que alguien Me escuchara Pero ella me escuchó Ella me ayudó A cambiar mi apariencia Y me hizo ver Quien soy hoy No luchas No estás luchando más Tal vez De alguna manera Sí y no Siempre es como Una lucha ¿Sabes? Los números De tus seguidores Importan más Que el talento That's not fucking true Incluso Maya Se preocupó Cuando ella perdió Seguidores Todo ese estrés Debe de haberla Devorado dentro Vamos a ver Si no es ¿Dónde estoy Tuviste cuando Maya murió? Es lo mejor Encargarme de la coartada Primero Solo Ensayando Para Mi canto Debería haber Hecho más esfuerzo En contactar con ella Estoy seguro De que lo hiciste Hiciste tu mejor posible Digamos ahí ¿Lo hice? Sigo pensando Sobre cómo ella murió Como si nadie Hubiera reportado Su muerte Si esa persona Random no llamase A la policía Eh ¿Cómo sabes Sobre la llamada Anónima? Ah Escuché de los policías Hablando sobre ello Sí Eso tiene Eso tiene sentido Debo de haberlo escuchado Así que ¿Puedo irme ahora? Por favor Toda esta charla de Maya Realmente me está desatando Ahora mismo Necesito algo de tiempo A solas God Fucking Damn it Es como No me jodas Eh Llegaremos al fondo De esto Señorita Llegaremos al fondo Vale Adiós Dos nuevos posts En En Yabar ¿O qué era? Sí Parece que es en Yabar Y hay también unas Weas en Quimera Hang on a see that A ver Esto ha tenido tickets Para mi nuevo show Prometo que será merecedor Ah He estado practicando Sin parar Ah You don't tell me A ver Quimera Eh Desofecerme Estos chicos saben algo Oh my goodness Siento que va a haber drama Oh What No puedo moverme Más abajo Cansado De los perdedores Manteniendo Tuve de ser No ¿Qué es esto? ¿Qué tal si Se os troce en odiante? No No mereces Admiradores leales En vez de Haters persistentes No Solo Permítenos un minuto Para reformar Tu realidad ¿Qué mierda? ¿Qué cojones? Toma estas preguntas Para ver Cómo te gusta Que tu realidad Sea formada ¿Cuál imagen Describe mejor Cómo te ves A ti misma? I think this one Maybe I don't know Oh Toma estas preguntas Para ver Cómo te gustaría ¿Cuál sería tu viaje ¿Cuál sería tu viaje Que sería lo máximo? I don't know ¿Esto porque se ve rosita? ¿Qué buscas más? I don't fucking know ¿Qué tal esto porque se ve colorido? No soy una mierda ¿Qué cambiarías de ti misma? I don't know ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Porque me da la sensación Como de hundirme Y a veces pasa ¿En qué estás dispuesto A convertirte? I don't fucking know ¿Qué tal esto? ¿Qué me metí? ¿Qué mierda Está pasando? ¿Qué cojones? ¿What? ¿Idol? Tú eres el encanto personificado Cuando hablas La gente escucha Otros desean Elevarse a tu nivel Así que Tus desafíos Se van relacionando A tu audiencia Sin intimidarlos Fortalece tu perfección Para proyectar la fachada Que Esta es Nos vas a hacer todos What the fuck What the fuck was that? ¿Qué coño fue esa mierda? ¿Qué cojones? ¿Qué? Oh For fuck's sake Esto no me está gustando Mira puso una hueá nueva Y esto Lo que sé A ver Este Es algo serio O algo No sé Hay mucho like What is happening? Ay Dios Si puedo sentir El dolor En su rostro Puedo sentir El melodrama En su mirada Maya Maya Was my guiding light Without her I'm just Grumping around In darkness You know It's like Death just talks Me everywhere I go Like I have to keep crashing Into tides Of Suffering Ajá Si hija Si te veo sufriendo Por favor Para Tonight It was just me Pouring myself Into the music And I know That's what she would have wanted Wow Que falso Don't get me wrong Cuando veo a gente que está sufriendo y ese tipo de cosas Tiendo a ser bastante empática Bastante no demasiado Cuando veo a gente sufriendo y llorando Me Es como Algo se conecta ahí En ese momento Básicamente Es como Lo siento Siento esa sensación Ese sentimiento Yo no sé si es la actuación de estos actores O no sé que mierda es Pero aparte con todo lo que estamos descubriendo No puedo sentir empatía por estas personas Las noto muy falsas Las noto falsísimas Es como No están siendo honestos Para empezar con ellos mismos Es que Guau A ver Morulo He hablado con ellos individualmente Como usted me pedía Descubriste algo nuevo Algo no se adhiere aquí Hay contradicciones Por parte de los tres Esto es un aprometedor ¿Qué es lo que tienes? Sabían los detalles de la escena del crimen ¿Qué? Yes Like you heard Todo lo que le contamos al público Es que Maya murió de causas desconocidas Nada más ¿Qué es lo que te contaron? Aria mencionó Que Maya murió en el Murió en el comedor La pista Tú tendrías que estar en la escena del crimen Para saber eso O hacer una suposición muy afortunada Descubriste algo más de información Luego Mina sabía sobre La llamada Anónima Aparte del departamento Solo En lugar de emergencia Sabría sobre esto O el llamante en sí Vale ¿Qué más? Y finalmente Rex dijo algo sobre Su rostro Estando herido Solo sabemos Sobre aquellas marcas Esta información O fue Liqueada O sabe algo que no sabemos Es todo lo que tienes ¿Cuál es tu suposición? Podrían haber estado ahí Y estoy segura de que han estado Es demasiada No es posible Es posible Es muy posible Pero si están mintiendo Tenemos que probarlo ¿Qué más podemos perseguir? Todos me contaron historias similares Como que lo tenían preparado Similares ¿Eh? ¿Cuál es el patrón? Todos hablaron sobre Tener menos seguidores Todos pensaban que Ella trabajaba Hasta la muerte No pueden parar De hablar sobre Su trabajo Básicamente Es eso No pueden poner sus vidas Manteniéndose por un segundo Malditos críos Y su internet Solo crees tu opinión Sus historias Parecen fabricadas Su muerte podría estar Sus historias Parecen fabricadas Just that No, no creo que sea eso Sus perfectas explicaciones Me dicen que están Ocultando algo Lo están Además Son influencers ¿No es así? Su trabajo Es presentar la realidad Que quieres que vean Necesitamos más pruebas Ok Tengo una teoría Bueno Suéltala ¿Puedo hacerlo? Están intencionalmente No Estoy intencionalmente Aguantando Manteniendo información Creo que sí Se están guardando información Creo eso también Bien ¿Estamos de acuerdo en algo? Deben de haber visto O escuchado algo Cualquier cosa que le sucediera A Maya Les asustó lo suficiente Para permanecer callados Podría haber sido Un accidente No creo que fueran ellos Quien la mataran Incluso así No deberían guardarse Cosas de nosotros Necesitamos Sólidas pruebas Para reconocerlo Para reconocerlo Trataré de Tener su laptop Yo mismo Pero el jefe Intercambió los cerrojos Hacia la sala de pruebas Si no encuentras una manera De acceder a la laptop De Maya Remotamente El rastro termina aquí Pero I did that Me encargué de eso Encontré una manera Para vincular El video almacenado I did that Isn't it Yo entré en la wea De hecho Chat de grupo What? Está un video Sincronizado a la laptop De what? Oh Necesito como un video ¿Qué tal esto? Nah I guess so Supongo que Era de esperarse No tengo Nada de eso Ahora mismo I don't have it Y aún tengo Varias Weas que conseguir Espera Tengo Oh Lo tengo Lo tengo Tengo el video Bien Podemos terminar De buena manera Este episodio Yes Le dije a Morulo Que entramos En la puta laptop Por algo Somos los mejores detectives High five Pum Vale Vamos a ver Si mi teoría Se hace una puta Realidad entonces A ver Están todos Lo sabía Rippleman ¿Qué firmar? Qué hueá ¿Quién es el Rippleman? ¿Quién es el Rippleman? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Maya? ¿Qué diablos? 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 Gracias por ver el video.